Mírales, 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 se ríen del pueblo Bueno, hoy nos encontramos aquí en el Triunfo, el Consejo Comunal Triunfo y Revolución dentro del Plan Nacional de Actualización de Vocerías una jornada, bueno, que lanza el presidente Maduro y que, bueno, hemos acogido en las bases fortaleciendo el proceso básico, digamos, o las células básicas del Poder Popular que son los consejos comunales, como espacio de participación, de toma de decisiones Nosotros hoy, ya a las 6 de la mañana, estábamos abriendo este centro de votación sin ningún problema, todo o sin novedad Ha estado muy bien la participación, ya yo creo que hasta ahora ya tenemos como 150 votantes ya Aquí hay 660 electores, nosotros les pegamos pancartas, le hicimos publicaciones en bodegas, en todas las esquinas o sea, en toda la comunidad, hicimos el llamado Nuestra constitución establece el principio de la democracia participativa y protagónica y creo que la instancia de los consejos comunales y las comunas es la materialización de esa democracia participativa y protagónica En una fiesta electoral dentro de nuestra comunidad de la Parroquia Unión, en el Barrio del Triunfo las adecuaciones de las vocerías, pues, aprovechando esta jornada a nivel nacional que se está llevando a cabo de la actualización de esta vocería, ya que teníamos la vocería vencida y sin la vocería actualizada, todo se nos dificulta para los programas y los proyectos que tenemos dentro de la comunidad, dentro de nuestro ámbito Parte de los procesos orgánicos que se dan después de la revolución bolivariana Distintas formas organizativas se habían dado a nivel comunitario distintas organizaciones, comités de tierra, pero luego, bueno, en 2006 lanzan la ley orgánica de los consejos comunales digamos como espacio o célula fundamental donde se va a engendrar el poder popular y donde se va a engendrar el socialismo bolivariano También le damos las gracias a nuestro comandante por la creación de este poder popular Él fue uno de los creadores y tuvo la iniciativa de crear el poder popular para que estas comunidades, por medio de los consejos comunales, un gobierno comunitario llegaran todos los programas, los proyectos, se desarrollara el poder popular profundo desde las bases El hombre grande que conformó los consejos comunales se llama Hugo Rafael Chávez Frías es nuestro líder, a pesar que no lo tengamos en vida, lo tenemos en nuestros corazones los que llevamos la revolución dentro de nosotros con amor y con paz para que nosotros veamos nuestros hijos, nuestros nietos para que tengan patria segura y patria socialista Patria socialista y muerte, venceremos Los veganos Los veganos